¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mariano Rajoy se ha referido así al caso Barcena. Era una intervención muy esperada. El tiempo también es noticia este fin de semana. Estamos sufriendo los efectos de un fenómeno de una ciclogénesis explosiva. Enseguida hacemos un repaso por todos esos puntos y conocemos en qué consiste este fenómeno. Imar, ¿dónde está ahora mismo lo peor? Realmente las lluvias están afectando a esta hora a muchos puntos de la geografía española. Gracias Imar, ahora mismo lo vemos con más detalle. En un día en el que hay que seguir hablando de lo que ocurre en Argentina. Precisamente hoy en el tiempo del deporte vamos a analizar las posibles repercusiones de esa confesión, Oscar, del ciclista tejano. Toda la expectación mediática de este sábado estaba concentrada en la reunión que han mantenido los populares en Almería. Allí el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha clausurado hoy el acto. Y tal y como se esperaba, se ha referido por primera vez al caso Bárcenas. Dice Rajoy que si tiene conocimiento de irregularidades, no le temblará la mano. Sí, además el presidente del gobierno ha defendido también la honradez de los tres últimos secretarios generales del Partido Popular. Nos vamos hasta allí, hasta Almería, en directo para saber, Pilar Ruy Pérez, qué es lo que ha dicho. Ha superado hoy los 140 kilómetros por hora en algunos puntos como en Murcia. Allí ese vendaval ha derrumbado un muro y ha causado la muerte a dos personas. Sí, ha ocurrido concretamente en una pedanía de Cartagena. Nos vamos hasta allí en directo para ampliar esa información. Pablo Icarán, los efectos de esa ciclogénesis explosiva también se han notado hoy en Andalucía. Cádiz, por ejemplo, está ahora mismo en alerta naranja. Allí se esperan hasta 80 litros por metro cuadrado en las próximas horas. Nos vamos en concreto hasta el pueblo de Grazalema. El temporal también ha afectado a las líneas del AVE de Valencia y también el de Sevilla. En algunos tramos incluso han caído hoy varias vallas sobre tendido eléctrico. En Madrid, el servicio de emergencias ha tenido que atender más de 140 incidencias. También estamos muy pendientes de Argelia, de la planta de gas tomada este miércoles por radicales islamistas. De momento esos guerrilleros están resistiendo con varios rehenes extranjeros. Sí, dicen que están dispuestos a inmolarse. A esta hora hay mucha confusión sobre el número de personas secuestradas. Un secuestro masivo que ha tenido lugar en el Sahel, una región africana en la que operan muchos grupos terroristas. El principal es Al-Qaeda del Magreb islámico. La integran unos 1.500 hombres, cuentan con armamento de última generación y se financian secuestrando a occidentales, como en este caso, y también con el contrabando y el narcotráfico. Noticias. En los juzgados de Palma de Mallorca, esta mañana, nueva ronda de declaraciones. Hoy le ha tocado el turno, entre otros, al sobrino de Iñaki Urdangarín. Él estaba citado como testigo en la instrucción del caso Noos. Sí, Yangi Urdangarín ha asegurado ante el juez que siempre obedeció a las órdenes de su tío y que él era un mensajero. Hoy también el fiscal ha pedido al juez que vuelva a llamar a declarar a Urdangarín y a su ex socio, a Diego Torres. Esa imprenta estaba, además, oculta en un taller de artes gráficas en un centro comercial de Lima. El responsable de la banda ya ha sido arrestado. Los reporteros de a fondo han comprobado cómo trabajan los agentes especializados en ese tipo de redes. Enseguida, Óscar Castellanos nos amplía esa información sobre el escándalo de Lance Armstrong. Volvemos esta noche. Gracias y buenas tardes. Hasta luego.